Cielo celeste, celeste, reflejo de la verdad Te busco todos los días, te busco y te debustar Luz blanca en la noche oscura, sabia luna de mirar Sabías que te miraba para dejarme abrazar Cielo de todos, lejano mar Baña la vida que el pueblo muriendo está Grito de todos que no alcanzó Viento sincero que abre tu voz Esperanza de los pobres Verdad de la soledad, nube cargada de voces Que nadie quiso escuchar Te pido de vez en cuando me dejes mirar el sol Sonrisa de los humildes y humilde es mi corazón Cielo de todos, lejano mar Baña la vida que el pueblo muriendo está Grito de todos que no alcanzó Viento sincero que abre tu voz Cielo celeste, celeste, reflejo de la verdad Te busco todos los días Te busco todos los días, te busco y te debuscar Música 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 Música